¡Es la cruza! ¡Anda es la cruz del chico! ¡Tiempo! ¡Primera caída! ¡Rudor! ¡Rudor! ¡Térdico! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Otra! 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 ¡Va! ¡A la vez! ¡Uff! ¡Ay! ¡Venga! ¡Uno, dos, uno! ¡Escuchen! ¡Técnicos, técnicos! ¡Técnicos! ¡Técnicos, técnicos! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Aquí está en el tón! ¡¿Quién te sigue?! ¡Aquí está en Filecán! ¡Ahora sí va a estar el bicho bailarín! ¡Pásame! ¡Pásame! ¿Más que ahora vení bailando un rato también en Vigia? ¡Cállate! ¡La calle se mueve cachona! ¡Se va con la cachorra! ¡Cállese! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya cállate! ¡Otra! 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 ¡Vamos y nos vamos! ¡Otra! ¡No te perteneguí! ¡Ay me pinche el marihuelo! ¡Ale pinche el marihuelo! ¡Ale pinche el marihuelo! Silencio, que va a luchar un hombre. ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Caballero! ¡Caballero! ¡No! ¡No! ¡No pasa! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Bien! 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 ¡Lanera, no puto! ¡Bien! 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 ¡Sais! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Uno! ¡Los! ¡Tres! ¡Acomo! ¡Gracias!